Así es, usuarias, usuarios de Vive Televisión, nos encontramos en la ciudad de Barcelona. A mi lado se encuentra la masa trabajadora de esta entidad oriental, como lo es el Estado Anzuategui, que nos va a comentar un poco acerca del respaldo que le brinda al presidente Nicolás Maduro Moros, hoy 23 de enero. Josué Guillén, coordinador municipal de la Secretaría Socialista Boliviana y Crabajadora del Estado Anzuategui. Hoy estamos aquí los trabajadores, primeramente, apoyando la agenda de paz de nuestro presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición venezolana pretende imponerle al pueblo venezolano una agenda de violencia, una agenda de muerte. Y queremos que sepa el mundo, que sepa el territorio nacional, que aquí estamos la clase brudera en defensa de los logros de la revolución y estamos dispuestos a salir en la calle a defender todo este delegado del presidente Nicolás Maduro. Gracias por sus declaraciones. Por acá su nombre, su apellido, amiga. Carmen Márquez, constituyente de la patria. Hoy, 23 de enero, nos encontramos en el Estado Anzuategui apoyando al presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Rechazamos los hechos de violencia que quiere poner la oposición aquí en el Estado venezolano. Estamos contigo, te queremos, Maduro. Está un pueblo, hombres y mujeres, que vamos a respaldar y vamos a defender este proceso revolucionario. Estamos contigo y te amamos, Maduro. Bien, escuchábamos declaraciones de la masa obrera trabajadora del Estado Anzuategui. Esa es la información que podemos aportar hasta los momentos y con ella devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Adelante. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán.